¿Qué tal amigos? Aquí les voy a compartir un pequeño papurri de baladas del maestro Riego Tobar. Música lenta, espero les guste. 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 Que por tus locuras perdí, todo lo bello que yo te di Pero voy a tratar de buscar un amor Que me sepa comprender y que me dé felicidad Después por ahí me verás platicar muy feliz Y con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar Y verás y llorarás, sufrirás al pensar Que el amor que yo te daba es el amor que le daré Es el amor que le daré Es el amor que le daré